Hola gente guapa Hola gente guapa ¿Quieres pasar de finasteride a dutasteride? ¿Estás pensando en mejorar tu tratamiento capilar pero no sabes exactamente cómo hacerlo? En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo pasar de finasteride a dutasteride de la mejor manera para evitar posibles complicaciones Además hablaremos del posible beneficio de combinar finasteride con dutasteride Quédate hasta el final del vídeo porque te daremos nuestra opinión sobre cuál es la mejor forma para hacer este cambio y además te hablaremos de la combinación de ambos fármacos Así que venga, comenzamos Finasteride es un fármaco antiandrógeno que se utiliza para el tratamiento de la alopecia androgenética desde hace décadas Sin embargo se ha visto que dutasteride puede ser más eficaz para favorecer el crecimiento del pelo Por este motivo mucha gente está pasando de finasteride a dutasteride Hoy vamos a ver si este cambio de finasteride a dutasteride puede ser una buena opción y cómo habría que hacer la transición entre ellos Vamos por partes para que se entienda bien como nos gusta a nosotros hacer los vídeos El uso de finasteride para la alopecia androgenética como pasa muchas veces en medicina es fruto de una casualidad no buscada Es decir, es fruto de una serendipia Finasteride se empezó a utilizar para el tratamiento de problemas prostáticos En concreto finasteride se utilizaba para el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata La próstata crece por el estímulo de las hormonas masculinas y al bloquear su efecto mejora el tamaño prostático Pero cuando se empezó a utilizar finasteride para la próstata se dieron cuenta también que aumentaba el pelo en la cabeza de las personas con alopecia androgenética Por lo tanto se empezó a investigar también para el tratamiento de la alopecia Así es Laura, se fueron haciendo estudios para determinar cuál era la dosis más segura y eficaz para el tratamiento de la alopecia Y se llegó a la conclusión de que en lugar de los 5 miligramos que se daban para la próstata Para el tratamiento de la alopecia era suficiente contar 1 miligramo Por este motivo, quizá lo hayas visto o quizá tú mismo lo has hecho Hay quien parte las pastillas de finasteride de 5 miligramos en 4 partes para la alopecia De este modo, asumimos que el polvillo ese que se queda al cortarla en 4 partes ajustaría la dosis a 1 miligramo por fragmento En cualquier caso, finasteride tiene un mecanismo de acción muy particular Es un fármaco antiandrógeno porque reduce la conversión de testosterona a dihidrotestosterona Mediante la inhibición de la enzima que cataliza este paso Dihidrotestosterona es un andrógeno mucho más potente que testosterona Es decir, dihidrotestosterona va a hacer que se nos caiga más el pelo Por tanto, si reducimos la cantidad de dihidrotestosterona Mejoraremos los problemas que esta hormona nos puede causar Bien a nivel de próstata reduciendo su tamaño O bien a nivel del pelo reduciendo su caída Así es, Laura ¿Y finasteride tiene efectos secundarios? Pues esta es la gran pregunta sobre la que todo el mundo habla en internet Y tenemos una respuesta clara Pero antes, vamos a darte unos segunditos para darte tiempo a suscribirte al canal si te está gustando este vídeo ¿Ya te has suscrito? Pues dale, seguimos Y la respuesta es sí Finasteride tiene efectos secundarios Finasteride puede tener efectos secundarios Puede tener efectos a nivel sexual, de disfunción eréctil y de disminución de la libido Y probablemente de tipo psicológico o psiquiátrico, especialmente de ansiedad o depresión Y es verdad también que existe mucha leyenda negra sobre los efectos secundarios de finasteride Especialmente los de tipo sexual Se ha magnificado mucho porque a los hombres es un tema que les preocupa muchísimo Pero hay que decir que los efectos secundarios existir, existen El porcentaje de pacientes que pueden experimentar estos problemas es verdaderamente bajo Pero ese porcentaje está ahí y no hay que despreciarlo Entre el 1 y el 2% de los casos tratados con finasteride van a tener algún tipo de problema Aunque si lo llevamos al revés, del 98 al 99% de los casos no van a tener ningún problema Evidentemente estos porcentajes son muy bajos, pero tienen que tenerse presente Porque tanta gente toma finasteride en todo el mundo Que en números absolutos estos porcentajes pueden ser de muchas personas Por lo tanto, las probabilidades de que aparezcan efectos secundarios son muy bajas Y además en caso de que aparezcan, las probabilidades de que sean irreversibles son todavía menores Pero tenemos que decirlo, alto y claro, finasteride puede tener efectos secundarios Y también puede que estos efectos persistan una vez suspendido el tratamiento Y dicho esto, vamos a pasar a analizar Dutasteride Dutasteride es otro antiandrógeno de la misma familia que finasteride, también sintético Pero cuya potencia para inhibir el paso de testosterona a dihidrotestosterona es mucho mayor que la de finasteride Nosotros, para que se entienda, decimos que Dutasteride es como el hermano mayor de finasteride Y esta diferencia en la potencia se explica sobre todo porque Dutasteride inhibe dos tipos de 5-alfa reductasa La tipo 1 y la tipo 2 Mientras que finasteride solo inhibe la 5-alfa reductasa tipo 2 Por lo tanto, Dutasteride va a bloquear más la 5-alfa reductasa y va a reducir más las concentraciones de dihidrotestosterona De este modo, Dutasteride va a ser mucho más potente que finasteride para el tratamiento de la alopecia androgenética La mala noticia con respecto a Dutasteride es que sí que se ha demostrado que es eficaz para el tratamiento de la alopecia Pero no está probado para su uso en la alopecia androgenética, es decir, se tiene que utilizar fuera de ficha técnica Dutasteride está probado para usarlo en los problemas de próstata, pero se utiliza fuera de ficha técnica para el tratamiento de la alopecia androgenética Y por su mayor potencia, mucha gente quiere pasar de finasteride a Dutasteride, así que vamos a ver cómo tienes que hacerlo Si recuerdas, en un vídeo previo que hicimos de cómo pasar de minoxidil tópico a minoxidil oral Te decíamos que es recomendable hacer un periodo de transición que combine minoxidil tópico con el minoxidil oral para no notar una mayor caída Esto era porque el minoxidil oral tarda un tiempo en hacer efecto y si suspendemos el minoxidil tópico notaremos una mayor caída durante unos meses ¿Y esto sucede lo mismo si queremos pasar de finasteride a Dutasteride? Pues para saber si podemos pasar de finasteride a Dutasteride de forma directa, tendremos que analizar dos cosas fundamentales de su farmacocinética La primera es cuánto dura el efecto de finasteride y lo segundo que tenemos que mirar es cuándo empieza a hacer efecto el Dutasteride Es decir, cuánto tiempo transcurre desde que te tomas la última pastilla de finasteride hasta que se pierde su efecto Y por otra parte, mirar cuándo empieza a hacer el efecto Dutasteride desde que te tomas la primera pastilla Con respecto a la primera parte, el efecto de finasteride, la semivida de eliminación del complejo que se forma entre finasteride y la 5-alfa reductasa es de unos 30 días Es decir, a los 30 días de finalizar el tratamiento se ha eliminado la mitad del productor Probablemente la otra mitad siga teniendo algún efecto aunque sea menor durante unas cuantas semanas más Por lo tanto, podríamos decir que desde que tomamos la última pastilla de finasteride hasta que deja de tener efecto, pasará por lo menos un mes Y por otra parte, tenemos Dutasteride, el efecto máximo de la dosis diaria de Dutasteride sobre la disminución de la dihidrotestosterona se alcanzará de una a dos semanas Por lo tanto, cuando dejas finasteride, el bloqueo de la 5-alfa reductasa va a durar un mínimo de 30 días Y por otra parte, Dutasteride va a tener efecto sobre la 5-alfa reductasa en una o dos semanas Así las cosas, si dejamos finasteride y empezamos con Dutasteride, vamos a tener antes el efecto de Dutasteride que de perder el efecto de finasteride En Román Paladino, pasar de finasteride a Dutasteride puede hacerse directamente, de un día para otro Hoy te tomas la pastilla de finasteride y mañana empiezas con Dutasteride Y ahora, vamos a la segunda parte del vídeo ¿Y la combinación de finasteride con Dutasteride es una buena opción, David? Pues bajo nuestro punto de vista, no tiene ventajas esta combinación, ya que Dutasteride superpone sus efectos a los de finasteride Como decíamos antes, finasteride bloquea la 5-alfa reductasa 2 y Dutasteride la 1 y la 2 Por lo que solamente con Dutasteride tenemos el mismo efecto que con Dutasteride, pero añadimos el bloqueo de la tipo 1 Por lo tanto, la combinación de finasteride con Dutasteride no aportaría ningún beneficio y sumaría posibles efectos secundarios Y un último dato al hacer el cambio de finasteride a Dutasteride Como Dutasteride es más potente que finasteride, es posible que en unos meses tengamos un efecto shedding que puede que nos amargue la existencia Si quieres ver un vídeo sobre el efecto shedding, te recomendamos este vídeo Hasta el próximo programa, gente guapa Hasta el próximo programa, gente guapa